El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dejando Jesús el territorio de Tiro pasó por Sidón camino del mar de Galilea atravesando la Decapolis y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga la mano. Jesús apartándolo de la gente a solas le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo, EFETA, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijera nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo que han hecho, lo ha hecho, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dice, todo lo que ha hecho, ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Pero aún así fue de Salomón, hemos oído ayer, de desviación de su corazón hacia cultos de sus esposas extranjeras, esposas que introducen a rey Salomón en el culto de los ídolos y así su corazón dividido es, digamos, primicia de lo que pasará con su pueblo, que se dividirá. Y hoy, en continuación del Libro de los Reyes, hemos oído como uno de los profetas que había tantos en el transcurso de esta preparación de la venida del Hijo de Dios. Por eso este pueblo es elegido, porque Dios quiso nacer en medio de nosotros. Eleció un pueblo concreto y por esta elección del pueblo para que nazca Dios, pues toda la historia antes es su historia también de salvación del mundo. Esta historia de este pueblo se une con la nuestra. Quieras o no, pues tú también estás involucrada e involucrado en esta historia de salvación de este pueblo. Por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento. Y hoy uno de estos profetas que se llama Ajías de Siló, sale a encuentro del hijo de Salomón, Jeroboán, Jeroboán, pero bueno, y pues le está profetizando sobre el futuro de su reino. Le da como un gesto profético, ¿no? Diez rasgos de su manto y le dice, toma eso, diez guirones, porque rasgaré el reino de manos de Salomón. Y te dará eso, diez tribus, de los doce tribus, diez tribus van a formar un estado nuevo que se llama Israel. Israel y el que se queda en torno de capital, Jerusalén, será Judá. El duodécimo tribus es el tribu sacerdotal que estaba esparcido entre once tribus que tenían su territorio propio. Por eso se habla aquí de once tribus que tienen territorio, serán, digamos, divididos entre diez y uno. Y el duodécimo, pues está ahí mezclado con los demás pueblos sacerdotal, hijos de Aarón. Así Israel se reveró contra la casa de David, casa de Judá, hasta el día de hoy, en el tiempo de quien escribe, ¿no? El autor humano de esta palabra inspirada por Dios, palabra de Dios en el fondo, ¿no? Hasta el día de hoy significa, el tiempo es de aquel autor, pero hasta el día de hoy significa también nuestra realidad. Porque la división entre nosotros viene por el pecado, desviar nuestro corazón de Dios, padre de todos, ¿no? De ahí vienen divisiones, después guerras, después hasta esclavizar unos a otros, someter unos a otros, ¿no? Todo que siga hasta hoy día, ¿no? Es causado por el pecado, dureza de nuestro corazón que se desvía a la idolatría en vez de dar culto a Dios, padre de todos, ¿no? Y repartir los bienes con su destino universal a todos, ¿no? Hoy día 10% de la humanidad tiene 90% de los bienes de todos, ¿no? Y 90% es solo una pequeña parte de lo que pertenece a todos, ¿no? De ahí tantas, digamos, revoluciones sociales e inquietud de masas, ¿no? Porque el pecado está gobernando y quien se está alegrando de que esta división crezca y que haya más guerras, violencia y odio entre los pueblos, es el satanás, príncipe de este mundo, diábulo, semical que divide, ¿no? Por la mentira, por desamor, falta de caridad, él divide, ¿no? Por el pecado él divide y nos quiere divididos. Yo que soy un extranjero aquí puedo también hablar un poco, digamos, de manera neutral de lo que pasa aquí, ¿no? En España, también esta división en el fondo tiene el motivo del pecado, el pecado, el egoísmo y soberbia de unos contra otros y odio que se está suscitando por algunos ideólogos, sí, pero por otro lado, en el fondo a fondo es el diábulos. Es satanás que está alegrándose de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa, de que haya desunión, discordia, de que haya divisiones, de que el final crezca, ¿no? Primero sospecha, después, después y a despreciar al otro, al final odiarlo y por este desprecio y odio crezca. Este es el propósito del diábulo, que crezca en amistad y crezca al final la división y guerra hasta. Y destrucción de los hombres. En el fondo, el que nos odia, Satanás, príncipe de este mundo que nos odia a los hombres, nos quiere ver destruidos. Separados de Dios, como él, pero por otro lado, el que odia también a sus compañeros, otros ángeles caídos, también está odiando a los que hasta, sin darse cuenta, son sus seguaces, sus servidores, sus apóstoles en el mundo. Ojalá mi pueblo escuchara mi voz, pero Israel no escuchó mi voz, no quiso obedecer, y por eso los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Eso sale también, por ejemplo, en las palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska en el siglo XX. Dice Jesús, yo persigo a cada pecador buscando su corazón, poder entrar con mi vida, con mi alegría del amor, y con mi alegría del amor, con mi alegría del amor, con mi alegría del amor, con mi alegría del amor. Yo persigo a cada pecador con mi voz, que resuena en su conciencia, que resuena en la voz de la iglesia, hasta le hablo a través de las penas, a través de las catástrofes naturales y todo lo que le mando, hasta le hablo en esta manera, para sacudir su corazón endurecido, obstinado a obedecerme, y que se convierta. Y dice al final Jesús, en esta confesión de su amor a los pecadores que somos, pero cuando se obstina a desobedecerme y no quiere convertirse, le dejo a su antojo, a sus deseos. Y eso es lo más terrible, si Dios nos dejara al estrago de nuestro pecado, a la destrucción de nuestro pecado, pero a veces no tiene otro remedio, sino que veamos frutos de lo que deseamos, amargura del pecado en que queremos vivir, y que tengamos, digamos, el veneno bien ya frutificado, el veneno del diablo que está en cada pecado. Los entrego a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Y al final dirá Jesús también en otra ocasión, a través de esta santa, la pérdida de cada alma me deja en tristeza mortal. La pérdida de cada persona que se encierra en su pecado, es el rechazo del Espíritu de Dios, de la vida en él, de la vida en gracia, y así se pierde eternamente en la realidad terrible de lo que hemos creado, los ángeles y hombres caídos, el infierno. Dios no lo quiere, pero lo hemos creado nosotros obstinando nuestro corazón, endureciendo nuestro corazón y separándonos de Dios. Y por eso la acción de Jesús con aquel sordo mudo, con la ceguera, y también que somos mudos muchas veces en lo que debería la criatura dar culto a Dios. No, no lo queremos abrir el corazón, abrir la boca para dar alabanza, gracias, peticiones, como vemos estos días en los evangelios, a Dios con la fe, confianza de hijos, mudos, ciegos, sordos a la palabra de Dios. Ábrete, efetá, ábrete, lo quiere Dios para cada uno de sus hijos. Por eso esta acción de Jesús pasó hasta en el rito de bautizo. Ahí se pone el sacerdote la mano, toca con los dedos, las orejas, la boca del niño, y dice ábrete, Dios te quiere llenar de su vida, tocar con la sabiduría de su boca, con la palabra que oirás. Nos quiere formar y construir por dentro como hijos. Abrámonos, abramos nuestro corazón. 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 Abrámonos, abramos nuestro corazón.